A las horas precisa de nacer, por un momento entero renacer, la mis propia ceniza renacer, hasta allá de mi gran renacer, mi gran corazón renacer, tu cuerpo se sienta regresar, mi gran corazón renacer, tu cuerpo se sienta regresar, de las estrellas y las noches con luna, que son maravillosas, enamorado de la gente que ríe, y no demuestra conocer su amargura, de los que solo por vivir son felices. Felices como yo, igual que yo, que vivo enamorado de esta vida, Jesús, de la idea, música y la flor, cual que yo, que vivo enamorado de amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, como yo, que vivo enamorado de esta vida, Jesús, de la idea, música y la flor, igual que yo, que vivo enamorado de esta vida, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor. un maestro como yo, igual que sigo mi gran amor, mi gran amor, que vivo enamorado de esta vida, cosas que uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuídate, amor mío, cuídate, es tiempo que yo no estaré contigo, duerme bien, amor Amor mío, duerme bien, no olvides que podrás soñar con mí, abrázame, amor mío, abrázame, llegó la tristeza del viaje, háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea de mi imagen, besaré, amor mío, besaré, la lluvia de la hermosa hoja fundada, y quiero la sonrisa en tu mirada, amor mío, amor mío, besaré, amor mío, besaré, la lluvia de la hermosa hoja fundada, y quiero la sonrisa en tu mirada, amor mío, amor mío, Qué bonito Cuídate, no te olvides, cuídate El día que yo vuelva, este ser hermosa, escríbeme, cada día, escríbeme, me cuentas tus sueños, lo que haces, y tus cosas, y háblame, me llores, háblame, y piensa que los días pronto pasan, yo no sé, yo no sé, y decirte te juro que no sé, mi voz también se abona, el de mi garganta, Amor mío, besaré, amor mío, besaré, la lluvia de la hermosa hoja fundada, y quiero la sonrisa en tu mirada, amor mío, amor mío, Amor mío, besaré, la lluvia de la hermosa hoja fundada, y quiero la sonrisa en tu mirada, amor mío, amor, 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 amor mío, ¡Bravo! Ya no vuelvo a encontrarlas jamás, desde aquel día, de su vida no sé que será, Desde aquel día Es posible que dentro tu amor Una nueva ilusión Me sacionará Me sacionará Sin poderme olvidar A mí Desde aquel día Sus palabras de amor No un día Desde aquel día Y de noche Con quien soñará Desde aquel día Es posible que sea como yo Recordando mi amor Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Desde aquel día Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme orterran Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme Sin poderme Alguien se encontrará, puede servir la noche, y al despertar su vida sabrá algo que no conoce. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.